Buenas noches a todos familia que tal espero que estén disfrutando de la fiesta en esta ocasión estamos acá para decirle a María José principalmente felicidades en sus 15 años que los pase muy bien junto con la familia aunque no estemos presentes allá nosotros aquí siempre nuestro pensamiento y nuestro corazón están con ustedes de igual manera Orlin quiere darle las felicitaciones Sí María José te felicito en tu cumpleaños que Dios te bendiga que te aguarde siempre en tus caminos y espero de que lo disfrutes mucho aquí siempre estamos pensando en ustedes y en toda la familia y aprovechando que toda la familia está junta también saludar a cada uno por nombre espero de que si está mi mamá ahí viendo este video pues mandarle este cordial saludo de su hijo que la quiere mucho y a todas las tías primas especialmente a tía María José que por ti estamos haciendo esto ¿verdad? te cuidas mucho y eso para todos de igual manera yo quiero saludar también a mi mamá decirle cuánto la extraño a ella de igual manera a mi hermana Mariela y a mi hija Blanquita que los quiero mucho y siempre están presentes aquí con nosotros cada día que nos levantamos lo llevamos a nuestros corazones y esperamos en Dios algún día estar con ustedes allá juntos todos de familia de nuevo y de igual manera saludar a todos y cada uno de ustedes no empezamos a mencionar nombres porque no terminamos hoy familia pero solamente eso le decimos que aquí los dos estamos bien como ya nos pueden ver estamos bien gracias a Dios esperamos en Dios seguir así mucho tiempo y tener la oportunidad de regresar para allá con ustedes los queremos mucho y aunque a algunos no les hemos tenido la oportunidad de marcarles y llamarlos crean lo que siempre estamos pensando en ustedes que Dios los bendiga y que la pasen muy bien disfruten la fiesta y bendiciones María José felicidades en tus 15 años y bueno pues algún día primero Dios por ahí estaremos familia ok se me cuidan chao bye besitos